Siguiendo con más información, la Procuraduría Regional de Arauca fue garante de la entrega del proyecto de vivienda de Laureles I en el municipio de Arauca. También le hacen seguimiento a los proyectos de vivienda en los demás municipios. El Procurador Regional de Arauca llegó muy temprano a la cita en la urbanización Laureles I en el municipio de Arauca para supervisar la entrega de los apartamentos a los beneficiarios. Sí, con Beneplácito vemos que ya el día de hoy los propietarios adjudicantes de estos apartamentos los están recibiendo, se están haciendo las respectivas actas a cada uno de los propietarios, la revisión por cada uno de los propietarios para que cualquier falencia que vean en su apartamento inmediatamente la manifiesten para que después puedan corregirse. Felizmente pues ya el día de hoy ya se van a pasar los propietarios a habitar sus apartamentos y pues gracias a la labor que hizo la Procuraduría y las demás instituciones que estuvieron presentes y prestos a poner atención a los requerimientos que nosotros hicimos. La Procuraduría Regional de Arauca confirmó que en todos los apartamentos existen los servicios públicos. El servicio de agua y energía ya está establecido en todos los apartamentos, lo que pasa es que en este momento creo que se están haciendo unas mediciones para precisamente ver las presiones de los apartamentos, pero tan pronto precisamente ya está en todos habitados, cada persona tiene que abrir su llave y manifestar las presiones y qué es lo que está pasando para hacer las correcciones. Por petición de la Procuraduría Regional, la notaría de Arauca hizo presencia en el lugar con sus funcionarios. Sí, eso fue una petición que nosotros también hicimos para que la notaría estuviera presente y una vez se haga la firma de los apartamentos, llevará al respectivo registro civil, al registro de propiedad para que cada cual ya tenga su escritura legalizada. El jefe del Ministerio Público destacó la espera de los beneficiarios que superaron los cinco años de la entrega de los apartamentos. Realmente felicito a los propietarios que por fin van a habitar estos apartamentos, de todas maneras la labor de la Procuraduría continúa en los otros municipios donde también se están construyendo apartamentos. Por parte de Confiar procederemos posteriormente al municipio de Saravena que ya inclusive hoy cité al señor Personero para que hiciera una inspección en los apartamentos y me presentara un informe para ver cómo hacemos también entrega de esos apartamentos, hacer que en la caja los entregue junto con la gobernación lo más pronto posible a sus beneficiarios. La Procuraduría de Arauca le hace seguimiento a los demás programas de vivienda en los diferentes municipios. Vengo haciéndoles también seguimiento a los diferentes conjuntos en los diferentes departamentos y en los diferentes municipios y han avanzado, ya han avanzado, ya creo que están en un 80, 90% y esperamos que también esos procesos se finiquiten máximo en unos dos, tres meses. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá cumpliendo con sus funciones en esta región del país. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá cumpliendo con sus funciones en esta región.